Tener una actitud de cómo sí, no de cómo no. Creo que a veces pecamos mucho, especialmente en nuestra generación, pecamos mucho del, no, es que eso no se puede, no, es que eso no lo voy a hacer, no, es que eso no lo quiero hacer porque no me late. Y a veces hay que sacrificarse tantito. No te digo que dejes tu vida por una tarea, pero sí poder tener una actitud de, tengo que resolverlo, tengo que solucionarlo y tengo que sacarlo adelante, porque la chamba no se hace sola. Y quien la hace, después tiene la chance de crecer un poquito más. Sí. Es eso, totalmente de acuerdo, es básico. Y creo que podemos sacrificarnos tantito en cuanto nos toca, ahorita en estas edades especialmente que tenemos tiempo de sobra y energía de más, para poder sacar adelante un poquito las chambas, ¿no? Creo que muchos, como tú dijiste, pecamos de eso, de que no queremos sacrificar, y si muchas veces no sabemos, tal vez un poquito saltarnos, un poquito saltarnos y decir, chingue a su madre, no me van a pagar, me van a pagar muy poquito, pero puedo crecer aquí. Sí. Creo que es un error que muchos cometen, es decir, no, es que esta madre no me va a dejar ahorita, y yo necesito, tal vez me podemos ajustar un poquito, solo un poquito a esto, y tal vez crezcamos más rápido. No, 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 no